El NH Barcelona Intensa se encuentra a 10 minutos a pie de la estación de Sants de Barcelona y de la estación de la avenida Este establecimiento situado a 1,5 kilómetros del centro de exposición Esfira ofrece habitaciones amplias e insonorizadas con aire. El NH Barcelona Intensa Hotel son modernas y luminosas y cuentan con un suelo de madera, televisión vía satélite, minibar y un baño completamente equipado con secador. Este hotel sirve un desayuno buffet que también puede disfrutarse en la habitación. La avenida Diagonal, una de las principales calles de Barcelona, está a 10 minutos a pie del establecimiento y alberga numerosos restaurantes y comercios. El NH Barcelona Intensa se halla en una zona tranquila, pero está bien comunicado en un metro con el centro de la ciudad. La estación de Metro Ventensa se encuentra a 200 metros. El Camp Nou, el estadio del FC Barcelona, queda a tres paradas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.